¡Gracias! Un programa especial con algunos de las personas que han estado con nosotros durante esos años, que hoy se encuentran en otras áreas, que se encuentran con su propio medio de comunicación, que es lo más importante, pero que de una manera u otra también han sido parte del programa. Riquelme, usted que es el Benjamín de aquí, el más nuevo, el más joven, ¿verdad? Ya después de un mes prácticamente de temporada, uno comienza a evaluar cómo está el rendimiento. ¿Cómo te sientes tú? Bien, gracias a Dios. Me alegro muchísimo, siempre elegante. Riquelme ha tomado muy bien el mensaje, sin decírselo. Aquí hay gente que ha venido para suertecitos y camisitas más cortas. Han durado poco, porque usted sabe que no van a durar mucho, pero en realidad... Hay que respetar el espacio. Y a los televidentes. Claro que sí. Los televidentes no merecen que usted vean aquí con una mangacotica cada rato. Un día, dos por tres, ¿no? Claro, sí. Riquelme, vamos a embarcar nuestro trabajo en lo que tiene que ver con el mundo de los deportes. Desde el pasado viernes a las 3 de la tarde, cuando nos despedimos precisamente de nuestros televidentes, hasta la fecha podemos decir que se han realizado muchas actividades de carácter importante. Muy activo, muy activo todo el fin de semana. Muy activo. De hecho, vamos a comenzar de inmediato el equipo del Sopor del Círculo de Coronistas Deportivos. Franco Macorizano se estuvo jugando en Sabanita, La Vega. Es una comunidad preciosa donde nuestro amigo Junior Concepción, nuestro hermano miembro del gremio, pues organizaba una actividad con tres equipos, era un triangular de Sopor. Lo interesante, Riquelme, para la próxima nos gustaría contar con tu presencia, porque como parte del programa, parte de nuestro equipo, decir que la comunidad apoyó esta actividad. Estuvo, comieron allá, compartieron, se tomaron unos tragos allá mientras se jugaba Sopor. Ahí está parte de la acción, lo más destacado del gremio, Jordan Ferreira, conectó cuadrangular de 6-4 en los dos partidos, que vio acción. Ahí está siendo saludado precisamente por Isaías y por Chelo. Isaías conectó tres imparables, incluyendo un doble, le fue muy bien, al receptor del equipo del ingeniero. Jorge, hazme el favor, muévelo un poco. Al receptor del conjunto, Isaías Polanco, que estuvo detrás del home plate en los dos compromisos, nada fácil, con sus tres carreras remolcadas. También otro que se destacó fue Ariel Núñez, tomar en consideración Ariel, que funge también como dirigente. Tomó cuatro turnos, porque en el primer partido, ¿tú sabes cuántos turnos, por ejemplo, tomé yo? Uno. Uno solo. Sí, porque nos dieron con todo. Nos dieron con todo. Ah, pues fue nocado el juego. Oh, en el cuarto y se acabó. Y apenas conectamos, hicimos dos carreras, fue un partido muy malo, ofensivamente también para nosotros. Crédito al equipo que ganó el triangular, el equipo de la Sabanita. Oye, pero le fue muy bien, Ariel. Le fue muy bien de 4-2. Se llevó a 500. Fue el designado de los dos partidos y ahí estaban los dos poderosos jugadores, tanto Chelo como Jordan Ferreira, junto a Isaías Polanco, Eddie Tejada también y el licenciado de Alberto Díaz. Ahí estuvo prácticamente lo mejor ofensivamente del círculo de coroneta. ¿Y usted de cuánto, cuánto se fue? Bueno, yo apenas le tope a la bola en dos ocasiones. De 3-0. No tuve, no tuve, jugué bien a la defensa, pero igual el softball no es para que gente juegue bien a la defensa. Sí, hay que batear. Pero también había un desastre, ¿no? Por la gente, yo tenía 10 años que no jugaba softball. 10 años que no jugaba softball. Además de que tuvimos problemas, Jorge, otra vez en los jardines. Uno toreó una cosa. No, no, eso no tenía madre. Tuvimos problemas. Yo, al final jugué el segundo partido en el Jardín Central y, perdóname Jorge, pero resolvimos un poco el problema. Realmente, es un desastre lo que tenemos en esos jardines. Jorge que no fue, otro que me cierra los ojos cuando va a parar la pelota, otro que le da para adelante y después para atrás la cosa. Así no, así no. Tenemos que corregir esos problemas. El Infine jugó muy bien. El Picheo también estuvo por debajo porque ayer se jugó sopole empresarial y parte del trabajo de los lanzadores que utilizamos estuvo ocupado aquí. Lo importante fue compartir. Junio Concepción realizó todo un espectáculo a la hora de entregar los trofeos de campeones a los dirigentes. Y repito, lo más importante fue el compartir, que fue excelente. Ese es el jugador más valioso. A nosotros, por ejemplo, él nos conectó dos cuadrangulares, dándole, ya tú sabes, llegaba la bola a la pared que parecía que iba a tumbar un bloque. Ese caballero. Parecía de maciza la bola. Le daba con todo. A nombre del Yoma Supercentro, generación tras generación, tu mejor decisión, Yoma, ubicado en Cotuí y también en San Francisco de Macorís. Avenida Libertad, casi esquina Castillo, también en la calle Salseo está nuestra repostería y en la Galería 56. Justamente ahí está Yoma Supercentro. En el segundo nivel, por ejemplo, yo acabo de venir desde allá, el restaurante Don Lino, el plato del día. Eso es un privilegio de apenas 160 pesos que usted no debe perder la oportunidad. Realmente, una empresa que tiene todo en un mismo lugar. Así mismo, recordarles, Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, obviamente, adaptados a tus necesidades. La tarjeta de crédito con el financiamiento más interesante, los intereses más bajos, premios para las personas que utilizamos las tarjetas y también de igual manera, todo lo que usted necesita para resolver problemas económicos, ahí está. Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, adaptados a tus necesidades en todas partes del país, especialmente en San Francisco de Macorís. Tienda la suerte, somos parte de ti, la tradición del Nordeste. Tienda la suerte, San Francisco, esquina Papi Olivier. Y justamente, al frente, está la suerte bebé. Para los pequeñitos, todo. El regalo para el pequeñito está ahí. La suerte bebé. Enrique Hermes, nos vamos con el viernes de Baloncesto Barrial. Lo que pasó en el Barrial, el pasado viernes. Así mismo es, en el pasado viernes celebraron dos partidos. Dos partidos, dime de primera hora. A primera hora, los Correcaminos del Capacito se impusieron 88 por 74. Buen partido. Al equipo de los Patriotas del Chivo. A sus ex-rivales. Sí, ya no son rivales. No son rivales porque Capacito tiene mejor nivel desde hace dos años y el Rabo del Chivo ha tenido problemas. Un equipo que está en reestructuración, realmente ya no son tan rivales, habrá que volver a ganarse ese privilegio. Mientras tanto, Capacito luce mejor. Han iniciado muy mal también, el equipo de los Patriotas. Por eso te digo. Tienen 0 y 2. 0 y 2. Han perdido el juego de cifras dobles. Tienen buenos jugadores, pero jóvenes todavía. Un proceso de reestructuración. El que tiene el Rabo del Chivo. Así mismo. En ese partido entonces, Junior, por el Capacito, se destacó Lewis Castillo. Ah. Con 22 puntos. Es amigo mío. Una máquina. ¿Es amigo tuyo porque se está 22? No, no, no. Estudiamos juntos. Estudiaron. Pero él está jugando todavía en el colegial. ¿Tú estás ahí también? No. ¿En qué entusias tú estás? No, yo estoy en la universidad. ¿Y por qué Lewis estudió contigo y todavía estás ahí en el colegio? Es un truco que él está haciendo. ¿Eh? Porque si usted es amigo, yo soy un hombre serio, y me está confesando que estudió con Lewis, Lewis debe estar con usted en la universidad. ¿O no es así? Sí. Debería, sí. Debería, pero bueno. Lewis también es amigo mío. Sí. Ya tú sabes y no lo fueras. 22 puntos para Lewis Castillo, 8 rebotes y 2 asistencias. Juegazo de Lewis. Sí. Por el otro lado, Noel Ramos aportó 20 puntos, capturó 5 rebotes y 3 asistencias. Otro buen partido. 20 puntos y mucho. Sí. Donde quiera. Claro que sí. Y por el equipo derrotado, ¿cómo le fue? Por el equipo entonces de los Patriotas, Rainet Tavares con 26. Ajá, siempre está ahí. 8 rebotes y 2 asistencias. Entonces Jordi Ramos con 24, 2 rebotes y 2 asistencias. Ese es el hijo de Tito, mi amigo Feli Ramos de Tito, exjugador del Club San Martín en el torneo superior. Esa es otra pareja de padres e hijos que jugó baloncesto, que ha jugado baloncesto a nivel superior. Hay muchas parejas, ¿verdad? Bueno, podemos destacar en el país, en San Francisco tal vez no tantas, pero podemos comenzar a ver. Ya se cumplió la de Richard Ortega y Richard Jr. también. Son padres e hijos. En algún momento vamos a ver a Wesley Paredes aquí, para que entonces su padre Huáscar y él también completen esa dupla. Así es. La de Pati Cortés y su niño, que ahora está en pleno ascenso. En cualquier momento lo vemos también y hay varias parejas de padre e hijo. Así es, Junior. Entonces, a segunda hora, usted sabe el resultado, debe estar contento usted por eso. Lo que fue raro fue que fue muy pegado el partido. Fue muy cerrado. Pero el resultado no es raro. Ganó Santa Ana, ¿verdad? Ganó Santa Ana. Ganó. Mira, fue buen juego. Ahí vemos el resultado. El club de Santa Ana venció los 25 por 90, el equipo de los Rieles. Buen trabajo de los Rieles, sobre todo de Adonis Santos, un ex miembro del club Santa Ana, del equipo de Santa Ana, que se ha destacado mucho en el último año, sobre todo realizó un donqueo espectacular, algo que le gustó mucho a la fanática. Yo no pude ver el donqueo ahí, porque estaba saludando a alguien. Me lo perdí, pero luego lo vi en el video y está colgado en nuestra cuenta de Instagram. Luis De Vares terminó con más de 30 puntos otra vez el hombre. 34 en el día de ayer. El viernes. Sí. El hombre está en buenas condiciones físicas y sobre todo siempre su nivel está por encima. Hablo del capitán del equipo de los Rieles. Y otra buena labor, Junior, también para el policía, para él en la antigua. O todos los días. 20 puntos con 9 rebotes y 4 asistencias. Guau, qué bien, ¿eh? Tú sabías que ese día, Eddie Guisarri, uno de nuestros mejores jugadores, fue expulsado en un segundo cuarto, temprano. Ya había tenido una falta fragrante. Los árbitros entendieron que un manoplazo que él le dio a alguien fue fragante. Y luego una falta técnica. Eddie va detrás de un balón, se caen los dos. El árbitro canta la falta, ¿no? Llama la falta a Eddie y Eddie se molesta en el piso. Esto golpea el tabloncillo, algo que produce, ¿no? Se produce en ese momento la falta técnica y por reglas debe salir del partido. Esa falta técnica la llamó una joven, una dama, que desde el punto de vista crítico, analítico, primero me gusta ver involucrado la rama femenina. Lo que mucho como este caballero le llama el sexo débil, que no lo es, debe tener la misma oportunidad. Por eso me siento tan bien de ver una dama que está trabajando como árbitro. Lo hizo en un partido con dos árbitros de nivel de mucho tiempo, que eso ayudó. Ella como joven, también hija de una exjugadora de baloncesto, que como dama tuvo una gran carrera, Yesenia. La jovencita, estoy escribiendo un artículo de ella, aún habiendo expulsado a Eddie, llamando un par de faltas por atrás, sí. Yo estoy escribiendo un artículo de ella porque ella es joven. Y como joven, comete errores como lo cometen los que son más viejos. Claro que sí, claro. No podemos por eso nosotros castigar ese trabajo de esta jovencita, creo que 21 años, 23 años, y vamos a conocerla a ella. Mañana vamos a traer un trabajo que yo estoy preparando, tanto para los periódicos nacionales, los medios de comunicación digitales, y vamos a traer unas imágenes para que el pueblo la conozca también. ¿Te parece bien? Claro que sí. Destacando el trabajo de esta joven, como árbitro, aún habiendo expulsado a Eddie. Aún con eso, claro, porque ninguna cosa no tiene que ver con la otra. Nosotros tenemos una responsabilidad que desde aquí debemos destacar todo, lo que está bien, lo que no está bien. Yo creo que ella, el esfuerzo que está haciendo, el trabajo que está haciendo, es valorable. Hay que destacarlo. Claro, exactamente. Independientemente de que el resultado le guste a usted o no. O no le guste, exactamente. Es el hecho de que tengamos unas damas. Creo que tenemos dos damas, porque también Yunilsa Gutiérrez, que ya es una veterana, también funge como árbitro. Pero me encantó muchísimo ver a esta jovencita. Así mismo es Yunilsa Gutiérrez, entonces siguiendo con los resultados, por el equipo de los Rieles, Anthony de Jesús se destacó con 27 puntos, 5 rebotes. Adoni. Sí, Adoni también con 22 puntos. Y el otro es Ossi. Lolo Minaya, aportó 13 puntos también. Sí, no, Lolo, mi amigo Lolo. Estuvo un buen trabajo. Ellos tienen una estatura importante en el grupo, jugadores importantes. Pero su mejor esfuerzo, no pudieron conseguir el triunfo. Sí, Santa Ana se ha visto muy superior. Tenemos la tabla de posiciones. Sí, vamos a ver la tabla de posiciones. Por favor, señor director. Ay, Dios mío. Ahí vemos el combinado de Santa Ana. Yunilsa está contento por eso. Yo estoy contento, pero yo estoy claro de que eso iba a estar así. Desde el primer día te lo estoy diciendo. O no es así. O tú te crees que si yo no estaba claro, me iba a poner aquí en televisión a decir todos los días para que la gente, para que llamen todos los días diciendo, ¿y ahora? Yo sé a lo que estoy metido. Pero siga, siga con el Letán, por favor. No se distraiga con Santa Ana, que eso no es raro. 3-0 para el Santa Ana, ocupa la primera posición, seguido por los Correcaminos del Capacito. Sí, buen equipo. Es el equipo mío. Son los finales, porque están en segundo el equipo suyo. No, no. Y porque no ha perdido también. No, yo soy del Capacito. Ah, muy bien. Yo soy fiel. Muy bien. Ahí vemos el Capacito con 2-0, seguido por la Ribera del Jaya con 1-1. Sí, mejoró. También por lo nuevo con 1-1. Sí. El equipo entonces de los Rieles, 0-3. Ay, mi madre. Y los Patriota con 0-2. Ay, mi madre. Los Rieles, la, ¿cómo que yo dicen? La fábrica de... Yo no sé de qué, de las ventanas que hacen para allá y ya lo que construyen para allá. Ahora, en categorías menores, ellos tienen buen resultado, porque Alexis Cruz, ¿tú conoces a Alexis Cruz? Sí. Alexis Cruz trabaja muchísimo. Entonces, los chiquitos, cada vez que salen de San Francisco, eso ya tú sabes. Y aquí mismo tienen un buen... Pero los grandes no. Los grandes no tienen tan, tan bien resultados. Yo le dije la semana pasada que quería ver un juego. Alexis Cruz. ¿Usted me está entendiendo? Alexis. Siga. ¿Usted quería ver un juego? ¿Vaya el viernes que jugamos contra Capacito? Sí, un juegazo ese. Debe ser un juegazo. Lamentablemente, tengo otro compromiso con el tiempo de la sangre. Ah, tengo otro compromiso ese día. ¿Usted preferirá ir cuando es con los Rieles, ¿verdad? Es una pregunta. ¿Cuántos juegos van a tener Capacito y Santana? Dos, van a tener dos y no hemos jugado ni el primero. Vamos a estar para el próximo entonces. Ah, muy bien. Miren, déjenme dar lectura a esta comunicación que nos envía la Liga Unidad del Campo. Pero, mi amigo Francisco Napoleón y a Maury Castillo nos están invitando a la inauguración del vigésimo tercer torneo. Ah, van mucho. El domingo 2 de junio a las 9.30 de la mañana. Si usted se compromete conmigo, yo voy ese día. Domingo 2 de junio. Ah, perdónenme. Perdónenme si no voy a estar aquí. Pero usted puede ir por nosotros. Sí. Combínese con el coordinador de este programa, el hombre grande es Carlos de la Cruz. Carlos, sí. ¿Eh? Se montan en un vehículo y arrancan para el aguacate. Eso es ahí mismo. Por cierto, yo estuve ayer en el aguacate, compartiendo con nuestro hermano Ismael Ventura, que organizó una actividad para toda la familia, una cosa, más de 100 personas en una hacienda en el aguacate, preciosa. Comenzó a la una de la tarde y eran las 11 de la noche y la comida estaba arriba de la mesa como si fuese a la una. Usted ha ido a poca actividad y así. Ya a las dos se acaba. Aquí no. Sí, claro. Junio, vamos a continuar entonces con el Bajriar. ¿Más Bajriar? ¿Tú quieres hablar más? Claro que sí. El equipo de los Patriotas del Chivo adquirieron al veterano Alberto Pérez, vía préstamo por un año. O sea, será por esta temporada. Está bien. Está muy bien. ¿Por qué ellos no han tenido buen resultado? No, tienen 2-0, están atrás. Él es un buen jugador, ¿eh? Él es un buen jugador. Ahora, lo raro de todo esto es, adivinen quién es que lo está prestando. ¿Quién es? Los Rieles. Es como que yo tengo 2 pesos y lo presto. Como que yo estoy en quiebra, que me está llevando el diablo, pero los últimos 10 pesos yo lo presto a uno que me pasó por el Atenga, para que usted resuelva su problema. Porque yo estoy jodido ya. O sea, eso es lo que yo entiendo. ¿Y los Rieles con 3-0 están prestando? Con 0 y 3, papá. 3-0 tiene Santa Ana. Si usted lo ve a rever a cosas, es que está... Tienen el mismo récord, pero hay rever. Totalmente. Eso es como la física por los opuestos. No te rías, que si te gusta la regista, como que yo estoy hablando cosas. Bueno, vamos a ver qué pasa. Alberto es un buen jugador, me agrada muchísimo. Sí. Nosotros no tenemos un jugador alto que nos ayude desde la banca. Quisiéramos uno. Quisiéramos uno. Pero ya se inscribieron todos los... Los rostres fueron entregados y ya... Me imagino que no se puede conseguir nada. Ya no se pueden hacer movimientos. Bueno, se hizo uno ahí y hoy estamos a cómo. Hoy estamos a 20 ya. Entonces, tal vez yo puedo hacer uno también. Conseguir a alguien que me ayude debajo de los tableros. ¿Por qué necesitamos a alguien? Sí. No es tan fácil ganar sin un hombre alto. Y nosotros hemos conseguido unas victorias ahí, incluyendo la última, muy sufrida, muy difícil. Sí, pero aún así pasó de 5 puntos. Sí, eso fue lo claro. Le dieron a Pueblo Nuevo y le dieron a la Rivera. Pueblo Nuevo es tremendo equipo. Sí. Capacito es tremendo equipo. La Rivera mejoró. Mejoró y va a seguir mejorando. Viene gente de Estados Unidos, el Topito viene. O sea, van a mejorar. ¿Se va el invicto de Santa Ana entonces el viernes? Yo no lo creo. Yo no sé cuándo se va a ir. En algún momento debe irse. Puede ser con Capacito, puede ser con Rabo y Chivo. Cualquiera de esos equipos. Lo que usted puede tener seguro y anotarlo ahí, que nosotros lo vamos a clasificar temprano. Sin problema. No, ya tienen 3-0 ya. No, no, pero no es por eso. Temprano. Son 10 juegos las vueltas regulares. Son 10 partidos. Nosotros ganamos 7, 8 juegos y clasificamos temprano. Que nosotros estamos en los primeros 4 cuando se termine la serie regular. Ese es el plan primero. Después hay que ir a una semi y después ir a una final. Pero el paso primero es clasificar. Claro, sí. Por ejemplo, yo estoy durmiendo tranquilo porque no estoy preocupado por eso. Estoy claro en el equipo que tenemos. Con 3-0. Sin hacer mucha cura. Con 3-0 no es para menos, que no estés preocupado. No, porque tú estabas preocupado de que tenía 0 y 0. Usted no se recuerda. Yo lo dije aquí en la rueda de prensa. A todos mis colegas gerentes, yo se lo dije aquí. Usted va a quedar en quinto, usted va a quedar en sexto. Usted no va a clasificar. Yo se lo dije aquí. Búsquelo en el video que está por ahí. Y dijo que Rabuchivo y Lorriele son de los estudios de la persona. Rabuchivo y Lorriele están entre los dos candidatos favoritos a ser eliminados desde que comenzó el torneo. Y ya van en camino. Y van cumpliendo mi pronóstico. ¿Usted me está entendiendo? ¿Sé o no sé lo que estoy hablando? Claro. Ah, pues vamos a esperar que terminen los 10 partidos para que no digan que me estoy adelantando. Bueno, vámonos con otras informaciones, señor director. ¿Saben qué? Ayer el Atlético de San Francisco, equipo de fútbol profesional de nuestra ciudad, estuvo recibiendo al Barcelona Atlético. La parte positiva fue ver tanta gente apoyando, tantos fanáticos, que se dio cita ayer al Roberto Peralta de San Francisco de Magorís. Un trabajo que, obviamente, nosotros tenemos que reconocer y agradecer a ese público. Por otro lado, caramba, qué difícil. Fue un empate inmerecido. Nosotros debimos ganar el partido. Hubo una jugada de gol, tremendo golazo, que fue anulado de manera injusta por el árbitro, el juez de línea de la banda derecha. Totalmente equivocado. El gol estaba habilitado el jugador completamente. Y él lo anuló, porque le dio la gana, lo anuló. Ese gol que nos anularon, nos costó el partido porque finalmente terminamos empatando el partido a un gol. Eso ha venido sucediendo en varios juegos. Inclusive, en un partido que jugamos en Santiago la semana pasada, que no era necesario ayudar a Santiago, porque no lo era. Santiago jugó superior a nosotros y era un equipo que estaba mejor que nosotros, mejor planteado. No había que ayudarlo, pero los árbitros también lo ayudaron. El juego anterior a ese tuvimos también problemas, aunque lo ganamos. O sea, hemos tenido muchas quejas. De maneras reiteradas, la liga no ha estado haciendo nada para mejorar esa vaina. Un esfuerzo millonario que hace un grupo de accionistas para que San Francisco tenga un equipo, para que la ciudad tenga jugadores. Y bueno, para que al final el fútbol se desarrolle también aquí de manera correcta y a nivel profesional. Pero tenemos que corregir esa vaina, porque ¿cómo podemos hacer un buen trabajo si nos anulan un gol todos los días, si nos sacan un gol? No, así no. Sí, no. No podemos. Bueno, el equipo está enviando una notificación, una carta a la liga de manera seria para que trate de mejorar el arbitraje por lo menos que nos ha tocado a nosotros. Nosotros no han enviado un árbitro cuatro veces en ocho juegos, eso es demasiado. Sí, claro que sí. El 50% de los partidos que el equipo de San Francisco ha jugado ha tenido un árbitro. El mismo. Dos derrotas, dos empates. No hemos tenido buen resultado con el hombre. Pero vamos a esperar a ver qué ocurre, cómo fluye todo esto. El sentir de los directivos no está contento, porque nosotros hemos demostrado tener la capacidad de manejar un equipo profesional, lo hemos hecho de manera correcta. Ahora mismo, con todos los problemas, estamos en el sexto lugar, a tres puntos de la clasificación. Y hay equipos que están como el OIM, como el San Cristóbal, como el Ode Finne, como el Puerto Plata, que están detrás de nosotros. Tienen años haciendo fútbol. Moca ganó ayer y tiene un punto sobre nosotros. Un punto. Moca es una estructura de fútbol. Claro que sí. Entonces, no nos han dejado desarrollar tranquilos el trabajo que hemos venido realizando. Y ya llegó un momento donde ya nosotros nos damos cuenta. Yo no quiero poner la jugada que se anuló el gol, porque incitar más yo creo que no es correcto. Solamente dar la información de que no estamos contentos. Así es, Junín. Entonces, dentro de todo lo negativo, lo positivo fue que se pudo sacar el empate. Por lo menos sacamos un punto. Porque peor hubiera sido la derrota. Peor hubiese sido una derrota. Así es. Un golazo de Manuel Cuárez. Un joven que es una especie de ejemplo de superación. Un venezolano que al llegar al país el año pasado no tenía trabajo. Se consiguió un empleo en un colmado. En un colmado que se chupa mucho. Claro, trasnochándose un futbolista profesional que no tiene tiempo para entrenar porque tiene que trabajar. Practicó con nosotros el año pasado. Por poco entra, pero finalmente no entró. Este año fue contratado por el club. Recibe una oportunidad. Deja su trabajo del colmado. Entrena tranquilo. Ahí están los resultados. Ayer nos salvó de perder ese partido. El juego anterior también tuvo un excelente compromiso. Él ha jugado muy bien. Sí, así es. Se le da oportunidad a la gente. Hay que darlas. Claro que sí. Entonces tenemos los resultados de la jornada 8 de la Liga Dominicana de Fútbol. Yo no quiero ni verlo. Ahí está el equipo de Moca, Moca FC, que venció un gol por cero a la Universidad del OIM. Eso fue en Moca. Ayer un partidazo. Realmente se jugó muy bien ahí. Todo el crédito de este equipo que ha venido de menos a más, mejorando. Vamos al otro resultado. Tuvieron un mal inicio. de su historia. Ayer Atlántico le marcó primero el burrito a Arias, a Anderson Aria, que jugó el año pasado con nosotros. Le marcó ayer a Cibao, ahí en Puerto Plata. Y luego el Cibao empataba las acciones ayer para evitar perder el juego. Así mismo. Entonces vemos otros resultados. El Atlántico-Vegas Real. ¿El Atlético? Sí, el Atlético-Vegas Real venció 2-1 al equipo de San Cristóbal. Qué mal ha estado el equipo de San Cristóbal. Qué mal, de verdad. Guau, qué difícil, señor director. Seguimos con más resultados de la jornada número 8 para nosotros. Para otros fue la séptima. Ahí está. Ay, quite eso, señor director. Uno a uno terminaba contra Barcelona, contra ese equipo que realmente está jugando por debajo. Sí. Quedamos a deber ayer, pero ya ustedes saben, parte de la historia. Se debió ganar ese partido. Debimos ganar ese partido. Así mismo. Entonces nos vamos con la posición de inmediato de la Liga Dominicana de Fútbol. Ahí está. Ahí vemos el equipo del Cibao FC que sigue comandando la tabla de posiciones con 17 puntos. Claro. Seguido entonces de Jarabacoa con 13, al igual también que el club atlético Pantoja. Pantoja ha perdido, no ha ganado en las últimas dos jornadas, no ha ganado. Así es. Luego entonces está el equipo de la Vega que si terminara hoy la apertura, este año se divide en 12 el torneo, clasificarán cuatro en vez de seis, es la Vega que va a clasificar. Ahí está. Moca, San Francisco, la OIM, Atlántico, Barcelona con el punto de ayer, se mete ahí empatando con San Cristóbal, y en la parte baja están los Delfines, que desde hace varios años han quedado de ver bastante. Así es. Entonces nos encontramos... ¿Sabes que el último equipo, el último, queda fuera del torneo que el año que viene? Sí. Cuando se computen los dos torneos de apertura y de cláusula que comenzará en julio, el que tenga menos puntos se va a quedar fuera. No va a participar en la serie A del año que viene. Bueno, entonces Junior nos encontramos a cuatro puntos de la clasificación. A cuatro puntos. Son una victoria y un empate. Sí. Obligados a ganar, obligados a ganar contra Jarabacoa, y obligados por lo menos a empatar contra el equipo de Pantoja que jugaremos también. Obligados. Bueno. De lo contrario, no clasificamos en la apertura, descansamos una semana, una semana y media, y luego comenzamos el de clausura con un grupo que creemos que tenemos el chance de clasificar en ese evento. Son dos torneos juntos. Bueno, esperemos que así sea entonces. Gloria a Dios. Vamos a recordar que Tienda La Suerte es la más completa por departamentos que estamos para servirle a usted siempre por más de 50 años. Hemos sido parte de ti. Es la tradición del Nordeste. El supermercado Almanzar que está en Las Guaranas, el parqueo disponible, vigilado y techado. De igual manera ahí está nuestra rifa para nuestros clientes por cada 300 pesos de compra. Usted se lleva, por supuesto, un boleto y está participando en la grande rifa del Día de las Madres. Verifícalo y comparta con nosotros ese día y siempre. Supermercado Almanzar tan nuestro como Las Guaranas en Nueva York, está Ventura Insurance and Income Tax 2540 de Valentine Avenue. Ahí está mi amigo Ismael Ventura. Resolviendo tu problema de crédito, también de los impuestos, aunque se encuentre en el país ahora mismo. Me dijo ayer que ya para junio comienzan los cursos para enseñarle a los ciudadanos cómo manejar sus impuestos y cómo ellos pueden ganar dinero haciendo eso. Es un tremendo negocio, una gran oportunidad. Recuerde, Ventura Insurance and Income Tax en la ciudad de Nueva York. Rayo Eléctrico, es materiales eléctricos para tu construcción, negocio u oficina. Rayo Eléctrico está en la Gaspar Hernández, esquina calle Salcedo. Rayo Eléctrico, por supuesto, ahí mi amigo Hanlep Ulerio, tremendo ser humano. En cuanto a iluminación, lámparas, tenemos un salón de exhibición precioso. Gaspar Hernández, esquina Salcedo, ahí estamos hablando de las mejores, al mejor precio, el Intercom, ese que tiene la cámara, el que no tiene la cámara, todo lo tenemos allá. La seguridad está en tus manos. Rayo Eléctrico, materiales eléctricos de calidad. Junio, entonces vamos a hablar de Grandes Ligas. Vamos a hablar de Grandes Ligas, pero antes de la Grandes Ligas, ¿qué le parece, señor director? Hacemos una pausa, regresamos más tranquilos, porque yo todavía no estoy conforme con lo que pasó ayer en el fútbol. No lo estoy. Me alegra mucho que Alberto Pérez, cariñosamente Penares, sea parte de un equipo y que juegue. Ojalá también que... ¿Usted conoce al amigo Ronald Iverson? No lo conozco. Le apodan Macaquí. Usted no lo ha escuchado mencionar. Un buen jugador. Ojalá que también él pueda ser prestado, no sé, porque él no está jugando. Él también es de los rieles. Parece que hay una guerrillita ahí, uno no la sabe. Que hay problemas ahí. Porque si de lo contrario él estuviese jugando, lo malo es que tener a Macaquí fuera, Alberto Pérez fuera, y tener 0 y 3, como que no pega. Como que no combina esas cosas. 0 y 3, y dos jugadores altos y buenos no están jugando. Habría que investigar qué está pasando. Hay algo ahí. Pero hay un problema seguro ahí. ¿Usted sabe contar? Cuente con eso. Vamos a la pausa. Hay un play to chime ahí. He decidido transitar el camino que conduce al cambio de la sala capitular de manera firme y digna. Es el que me han caracterizado por el transcurrir de mi vida. Llegó la hora de un verdadero cambio de visión municipal. Los reidoremos a ser personas honestas, capaces, con compromiso comunitario y social. Y es hora de que tú tengas un verdadero representante en el ayuntamiento. Ven, apóyame y sé parte del cambio. Somos Yoma Supercentro, supermercado y tiendas por departamentos, donde te ofrecemos diversidad de servicios, productos de la más alta calidad, vegetales y frutas, salidas de las tierras férdiles de nuestros campos, nuestras carnes, certificadas en higiene y calidad superior y una gran variedad en productos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Yoma Supercentro es todo un concepto de economía, calidad y calidez. Ven a vivir esta experiencia junto a nuestro personal, el cual te garantiza atenciones personalizadas y un trato familiar, porque junto a ti hacemos del Yoma Supercentro una gran familia. Yoma Supercentro, generación tras generación, tu mejor decisión. Ahorro y comodidad en los nuevos Kia Picanto. Adquiere los nuevos Cero Millas en JS Motors, donde tenemos una gran variedad. Así que aprovecha tu Kia Picanto o el carro, motor, chipeta de tu preferencia. Con las facilidades de financiamiento que solo te puede dar JS Motors, carretera San Francisco, Tenares, kilómetro 1, con el teléfono 809-244-2744. Madrecita del alma querida. En el supermercado Almanzar pensamos siempre en las reinas del hogar y la familia. Madres felices del supermercado Almanzar. Por cada 300 pesos que compras, recibes un boleto, lo llenas con tus datos, lo deposita en nuestras urnas y ya estás participando. Electrodomésticos, canastas, regalos y el gran premio, una cocina completa. Rifa final, sábado 25 de mayo en nuestro local, calle principal, número 34A, Las Cuarnas. Madres felices de supermercado Almanzar. Aunque amores, yo tenga en la vida. Supercompra, ventales, sander, donde te damos más dinero por todos tus artículos. Además, en Supercompra, ventales, sander, somos tienda, donde tenemos electrodomésticos nuevos y usados al mejor precio del mercado. Ven y compruébalo. Supercompra, ventales, sander. Estamos ubicados en la calle Rivas, esquina José del Orbe, San Francisco de Macorís, con el teléfono 809-588-6498. Supercompra, ventales, sander. La que da más por tus artículos. Todo aquello que te inspira, lo que te motiva, lo que solo tú puedes alcanzar, lo que te llena de orgullo. Con nuestras tarjetas, Visa BAP, podrás lograr todo eso que tanto te has propuesto. Solicítala en cualquiera de nuestras sucursales. Asociación Duarte, adaptados a tus necesidades. ¿Qué no lo sabías? Abre sus puertas en DM Masterpollo, Asadero, Mamá Aura. A pura leña. En Asadero, Mamá Aura. Puedes encontrar los mejores filetes de res, cerdo, churrasco, tibón importado y todo tipo de asado. En DM Masterpollo, Asadero, Mamá Aura. A pura leña. Carretera San Francisco de Macorís, Salida Nagua. En Guisa, con el teléfono 809-725-5720. Y Avenida Antonio Guzmán Fernández, Salida Santo Domingo, con el teléfono 809-725-1652. DM Masterpollo y Asadero, Mamá Aura. A pura leña. Para ti hemos creado la diferencia. Así podrás vivir en un espacio único que garantiza la seguridad de tu familia. Villas City Garden, el más moderno diseño con jardín frontal, patio privado posterior y área recreativa. Un proyecto garantizado y ambientado para niños y adultos. Por el Grupo Gabín Fernández, Calle Castillo, Esquina Colón, teléfono 809-588-771, Centro Ciudad, San Francisco de Macorís, Villas City Garden. Confort a tu alcance. Estaba de regreso Riquelmi, vamos a hablar un poquito de Grandes Ligas entonces. Sí. Para no irnos sin tocar algo también de la NBA. Así es, una noticia muy positiva. Albert Pujol, este fin de semana, le pasó a Alex Toletera de los Yankees de Nueva York en Hits, Alex Rodríguez. Sí, sí, está teniendo un final de carrera impresionante. El caso de Alberto Pujols, que ya se convirtió hace unos días en el tercer pelotero en la historia en conectar para remolgar 2.000 carreras y ahora haciendo lo propio también en Imparable. 3.116 imparables. Uno más que su compatriota Alex Rodríguez. Aunque uno nació aquí y vendió pastelito en el Quisqueya, porque le vendió pastelito y quipes en el Quisqueya, este caballero, y fue seleccionado por la máquina después que los gerentes se fueron todos que ya terminamos y una computadora cogiendo pelotero pues escogió a Pujols en una ronda 16. Wow. Y hoy demuestra que todos esos gerentes no vieron el talento de este caballero. Le demostró que se equivocaron. Claro, que tuvo que lesionarse Maguire, que tuvo que lesionarse a muchísima gente para él subir. Así es. Eso fue así. Junior. Otro entonces que ha comenzado a batear es Vladimir Guerrero Junior. Era de esperarse. Sí. Mucha gente comenzó a subestimar lo que no estaba cumpliendo con las expectativas, pero... No estaba cumpliendo con las expectativas. Eso es cierto, pero lo que decían que él no tenía el nivel de Grandes Ligas se equivocaba. Claro que sí. Todo era cuestión de tiempo. No estaba cumpliendo no estaba cumpliendo, porque todo el mundo esperaba que él comenzara a producir desde temprano. Pero él tiene el material para hacer Grandes Ligas desde que lo subieron. Claro que sí. Conectó a Honron con una anotada y dos producidas. Wow. En el partido de ayer. Sí, le fue muy bien. A Leury también le fue bien. Tuvo otro partido de dos imparables. Leury García de los Chicago White Sox, además el capitán de los gigantes. El grupo de los Pura Sangre le enviaron su polo cheer. Su t-shirt, sí. No, fue un polo. No fue un polo. Fue un t-shirt. A Leury, que lo mostraba inclusive en uno de los partidos donde alguien de ustedes junto a John Guzmán. Sí. John de Milwaukee a Chicago viajó una hora para hacer la entrega de ese t-shirt. Sí, así es. Prontamente entonces le estaremos entregando el de Eloy Jiménez. El de Eloy Jiménez. Eloy está lastimado en que esté en la sucursal AAA. Él estará esta semana, posiblemente el jueves o viernes, se ha activado. Así que va a volver para allá, para Chicago entonces. Así es. A propósito de Leury, está batiendo 2.90, Julio. 2.90 justamente. Ha estado batiendo, ha estado muy concentrado en lo que está haciendo. Leury es un tremendo pelotero, un fajador que puede jugar todavía muy bien en el Sure Stop, su posición original y en los sardines. Tan también, como lo que hemos visto, jugadas espectaculares en el Center Finder. Claro, sí. Tremendo pelotero, Leury. Otro que conectó cuadrangular fue Edwin Encarnación. Conectó cuadrangular de tres carreras en el partido de ayer y los marineros de Seattle derrotaron 7 por 4 a los mellizos de Minnesota. Es un número 13 del torneo. Por un tiempo estuvo encabezando a los dominicanos en cuadrangulares hasta que Framel Reyes, Marcelo Zuna, también habían llegado primero los 13 jorrones. Tomar en cuenta que en esa serie Nelson Cruz regresó a Seattle por primera vez desde que salió de allá el año pasado y fue recibido como todo un héroe, homenaje, aplausos, lástima que estuvo lesionado, no pudo ver acción. Él está en la lista de incapacitados, aunque está viajando con el equipo, como lo hacen los estelares en su mayoría de veces. Así mismo, están jugando muy bien a propósito los mellizos de Minnesota. Sí, están encabezando su división. Tenían cuatro victorias de manera consecutiva. Jorge Polanco encabezando la Liga Americana en bateo, eso es una gran sorpresa. El jugador de los Leones del escogido, quién lo diría, ¿no? Un jugador que no tenía el perfil de ser líder de bateo cuando ya se han jugado prácticamente dos meses de temporada. Así es. Eso es mucho, bateando muy bien el jugador de los Leones. Sandy Alcántara lanzó una pelota de dos imparables ayer en un duelo monticular a propósito de eso con Noah Sindergaard. Los Marlins de Miami blanquearon a los Mets que siguen jugando horrible, tres vueltas por cero y el dirigente Galloway está en la cuerda floja. Eso lo hemos leído en muchísimos medios de comunicación digital que podría perder su trabajo el dirigente de los Mets. ¿Para ti debería perder el trabajo el dirigente o no? Bueno, yo pienso que no. ¿Por qué tú dices que no? Todavía es, para decir así, una temporada bien larga, 162 partidos y todavía es temprano. Pero llegó Cano, llegó Edwin Díaz, han llegado figuras que se suponía iban a cambiar un poco el roster rápido de conseguir cosas. Incluso los Mets comenzaron la temporada con marca de 8 y 1. Comenzaron muy bien. Sí, pero a propósito de Cano no ha estado muy bien. No ha estado bien. Incluso me dicen que Cano está caliente por los predios de Nueva York. Bueno, algo que me gustó mucho fue escuchar a Galloway defender a Cano. El dirigente lo defendió. Obviamente, Cano tiene, no está en su mejor momento, no ha estado pasándola bien, pero es una insignia, es una figura que debe mejorar y que obviamente bateando tercero, quitarle un poco de responsabilidad, subirlo un poco, segundo, quinto, por ahí, aunque siempre lo hemos visto bateando tercero. Así es, hay algunos comentarios por ahí de que Cano no corrió la base ayer y eso y los fanáticos han estado encima de él. Nueva York es difícil, si te va bien eres una leyenda, si te va mal te van a castigar fuerte. Nueva York no es una ciudad para todo el mundo, definitivamente, eso tenemos que destacarlo. Pero suerte para Robinson Cano que es nuestro dominicano, una gran persona, ojalá que resuelva ese problema de ofensiva. Tengo una entrevista de usted con Cano del 2012, se la voy a mostrar ahorita. ¿Del 2012? Sí. ¿Eso fue aquí entonces? ¿La Liga Dominicana? No. Oh, la que hicimos entonces fue en Seattle, tendríamos que ver. ¿El de la calle? No, yo tengo una, no, si fue en el 12 él estaba con los Yankees él estaba con los Yankees y fue en el complejo de Lakeland, yo lo recuerdo, complejo de Spring Training. Ese día él no quería hablar, tenía que irse, venga acá, y lo hizo. Sí. Sí, porque nosotros le hemos tenido que ser un poquito atrevidos, ey, ¿para dónde vas? Espérate, espérate que nosotros venimos de muy lejos y ahí comenzó, pero él es un tremendo, una tremenda mala muestra y la podemos traer aquí como un TVT. Claro que sí. Y los jueves, mañana no es jueves, pero los jueves. Señores, Otani está de regreso, no ha comenzado también este fenómeno, pero ya él está jugando como un bateador. Donato Mijón, pero para ser lanzador le falta, dice que todavía falta mucho para lanzar, pero bateando ya tienes horrones, es un fenómeno que tal vez un poquito acelerado, el proceso del año pasado, creo que lo manejaron de una manera incorrecta, jugaba cuatro días a la semana, lanzaba uno, era un tipo que mostró tener la habilidad de ser cualquiera de las dos cosas. siempre me gustó a mí verle como bateador, pero los lanzadores son más escasos de nivel en Grandes Ligas. Así es, Junior está lanzando cuatro veces por semana. ¿Estará lanzando o jugando? Lanzando. ¿Cómo lanzando? ¿Y cómo puede tú lanzar cuatro días a la semana? Yo creo que se manejó mal el término. Ningún lanzador puede tirar, ni un relevista tira cuatro veces a la semana y la otra semana no puede. Creo que es jugando cuatro partidos a la semana porque está avanzando en su recuperación. Como lanzador, después de una tomillón te tarda un año aproximadamente para volver a lanzar. Así es, otra vez está en rehabilitación, Junior, José Artúbe. De los favoritos del pueblo por el tamaño chiquito, ¿no? ¿Cuánto mide José Artúbe? Bueno, los libros dicen que tiene 5 o 6, pero él es el tamaño del menor, más o menos. 5 o 6. Claro. ¿El tamaño de mí me cede? Más o menos. O más pequeñito. O sea, eso viene siendo el tamaño mío. Más o menos. ¿Usted también tiene 5 o 6? 5 o 7. Ah, usted está en la lista más alto que él. Entonces, ¿qué es lo que tiene el Team Pura Sangre para el fin de semana que usted no puede ir a... Sí, tenemos una reunión el próximo viernes donde estaremos tratando las próximas actividades que vamos a realizar. Muy bien. Sí. A propósito del Team Pura Sangre Junior, quiero mandar un saludo a Marison, que está en sintonía como todos los días con el número uno. ¿Ese es mi amigo? Sí, él me estuvo contando de eso. Es mi amigo. ¿Le gusta la crónica también? Y es un televidente de muchísimos años, o sea, participó recientemente en un seminario. Sí. Me dice que le gusta la crónica deportiva. Hay que buscar la vuelta entonces, a ver cómo podemos ver la oportunidad que se le puede ofrecer a Marison también. Y entonces, antes de continuar, me parece que sería el momento para que hablemos un poquito del baloncesto de la NBA. ¿A usted no le gusta mucho parece la NBA? Claro que sí. Vamos a hablar de NBA. Ahí como no me va a gustar con 3-0. Oh, también. Ah, pero usted también es igual. No, porque Golden State es Santa Ana de aquí, más o menos. Claro, guardando la distancia porque imagínate los jugadores, pero el récord, la gente que siempre vive encima de Santa Ana, todo el mundo. Es lo mismo, porque cuando usted es fanático de Lebron, por ejemplo, usted va a todo el que va en contra de Golden State, usted se levanta echándole vaina al pobre Kevin Durant, a todo el mundo, a cubre, a todo el mundo. Cuando el tipo va a tirar un tiro de tres, ya la gente está que falle, que falle, que falle la meta. Entonces, eso es muy difícil. Yo le recomiendo a los fanáticos contrarios a Golden State y a Santa Ana que lo cojan suave, porque hace mucha calor y si usted no está viendo los partidos con un aire acondicionado, puede sufrir un infarto, jugando y con calor. Eso puede provocarle a usted un problema muy serio que incluso puede provocar la muerte. Sí. Claro, ir en contra del fuerte, en contra del bien estructurado, es complicado. No es que no pueden perder, claro que sí. Tanto Golden State como Santa Ana pueden perder, por supuesto que sí, pero es muy difícil. Pujar en contra, eso es pasarse 40 minutos aquí y 48 en la NBA sufriendo. Con la pobre esperanza de gozar un chinchín si es que ellos pierden el juego. ¿Usted sabe la marca de Golden State sin Kevin Durant? ¿Esta temporada? Sí. ¿Esta temporada de 4 y 0? ¿Y usted sabe la... No, porque son los play-offs y de manera consecutiva. Ellos le ganaron a Houston, han ganado 3 más. Pero sin Kevin Durant, Golden State juega también como 28 y 1. Y sin Stephen Curry, ellos juegan tan mal como que han perdido 12 partidos cuando está Durant y no está Curry. Entonces, yo creo que el odio que siente muchísima gente, yo soy fanático de Chicago, no soy fanático de Golden State, pero le estoy diciendo la verdad. Pujar, ir en contra de esa maquinaria que cada día le sacan 18, 15, 20 puntos en un tercer cuarto y ellos regresan. Eso es muy difícil. Eso habla muy bien, además de el dirigente que ellos tienen, como sabe manejar ese grupo, que ellos no pierden la calma en ningún momento del partido. Ellos saben que tienen las herramientas para regresar y se mantienen ahí. Se están olvidando de un Draymond Green que juega un baloncesto muy fuerte, muy físico, pero es muy inteligente. Triple doble en el último partido. No es muy común ver a un jugador de la posición 4 tomar el rebote defensivamente, salir con ella por el centro de la cancha. Si tú lo detienes con un donqueo, entonces él puede habilitar a un compañero con facilidad o hacer el juego que Golden State tiene de hace varios años. Ellos llegan a la zona de la pintura y hacen el pase hacia afuera y ahí van a encontrar a un hombre como Thompson, como Curry, que difícilmente fallan la pelota y nos estamos olvidando de los jóvenes que ellos tienen en este año que también hacen un espectacular trabajo. Y no estoy hablando de Livingston, estoy hablando de tres jugadores que normalmente nadie los menciona, que están haciendo un extraordinario trabajo de la banca. Es profundidad. Golden State y no veo forma alguna de que Portland pueda regresar en ese 0-3. No. Junior, entonces, hablando de la otra serie, el equipo de Toronto Raptors con el equipo de Milwaukee Bucks, Cagualena en el día de ayer anotó 36 puntos en ese partido. Eso fue un juegazo. Él es un extraordinario jugador, debe estar en los cinco mejores de la liga. Debe estar. Porque cada uno tiene una evaluación y cada uno tiene la evaluación de acuerdo al criterio que tiene. pero en sentido general, usted lo puede analizar como usted quiera, él debe estar en esos cinco mejores jugadores de la NBA. Y no me mire así, también debe estar LeBron, no me mire así, que él va a estar ahí, claro que sí. No, y Kevin Durant también. Kevin Durant es el primero de esa lista. El primero de la lista. De cada diez analistas, siete te van a poner a Kevin Durant de primero en esa lista de los mejores jugadores de la actualidad, hoy, hoy, 2019, en la NBA. LeBron no es el número uno. LeBron ha sido el número uno toda su carrera hasta hace dos, tres años. Y lo ha demostrado no solamente los campeonatos, sino el trabajo defensivo que cada día es peor y el trabajo defensivo de Durant porque los dos son excelentes jugadores ofensivos. LeBron es más físico, Durant es más técnico, Durant tiene muchas más facilidades para hacer una ofensiva. si yo tengo la oportunidad de darle el balón a un jugador terminándose el tiempo, ¿a quién se la da usted? ¿A LeBron o a Kevin Durant? Tenga, resuelve el problema de dos puntos que estamos perdiendo. Claro, a Kevin Durant. Se damos a Kevin Durant. Entonces, eso nos habla muy claro de que hoy, 2019, el mejor jugador de la liga. la pobreza y otras condiciones que posiblemente si uno la discute con un fanático no vamos a llegar a ninguna parte. Tiene que ser con un analista que entienda que la curva descendente de LeBron a sus 34 años ya comienza de una manera no tan notable porque la gente que sigue a LeBron no nota nada, nunca se da cuenta de nada, porque él viene además de su mejor temporada ofensiva individualmente, sus mejores números ofensivamente con un equipo malo como el de los Lakers. Él tuvo que hacer un esfuerzo. Es un extraordinario jugador, pero Durant es mejor ahora mismo. La edad. Ahora, las dos carreras, la de LeBron ha sido mejor. Las dos carreras ha sido mejor la de LeBron James. Entonces, hoy se acaba la serie Golden State y Portland. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Acabo de decir que no vamos en contra de Golden State nunca. Yo no imaginaba una barrida. Realmente, no la imaginé. Por eso creo que Portland debe ganar por eso entiendo. Así es. Entonces, la serie entre Milwaukee y Toronto está 2-1. Para mucha gente fue una sorpresa la victoria de Toronto. La sorpresa fue que se fueron a overtime dos veces. Pero Toronto debió ganar ese partido. Y no que tiene al mejor jugador de qué sé yo qué. Por ejemplo, aquí nos viene a decirnos ahora mismo nuestro amigo Genesis que el mejor jugador de la liga es Cajú Leonard. Eso es tenerle mucho odio a Durant y a LeBron. Eso es sentir un... Eso es sentimiento... No, pero él es de LeBron. Él lo dijo porque ya LeBron está eliminado. Pero lo está colocando por encima de su propio jugador. Que tampoco... Él no es mejor que LeBron James. No, no, jamás. Él está en la lista de los mejores cinco. Posiblemente sea el cuarto. Porque él tiene unas habilidades defensivas superior a cualquier otro jugador de su posición. Cualquiera. Y además mantiene su potencial ofensivo y su juventud. Claro. Pero no. Nunca tanto. Nunca tanto. Toronto no creo que se supere. Aquí dimos a Milwaukee. ¿A quién de usted? Golden State. No, me refiero... Milwaukee y Golden State. Sí, aquí también dimos a Milwaukee. Tenemos que irnos. Gracias por la sintonía. Recuerden ustedes muy bien. Pórtense bien. Mañana estaremos de regreso. Hoy no hay torneo barrial. Mañana continúa. Santana no juega. Por lo que usted si quiere puede cogerlo suave y va el viernes. Este programa fue presentado por Asociación Duarte. Adaptados a tus necesidades.